El almacenamiento y el manejo adecuados de las vacunas son cruciales para mantener la potencia de las vacunas y la protección contra las enfermedades prevenibles. Debido a que trabaja con vacunas, usted necesita saber cómo determinar si una vacuna se puede administrar con base en su fecha de vencimiento o la fecha u hora límite de uso, también conocida como la BUD, por sus siglas en inglés. Aunque todas las vacunas tienen una fecha de vencimiento fijada por el fabricante, algunas también tienen una fecha u hora límite de uso, o BUD. La fecha u hora límite de uso es diferente a la fecha de vencimiento. Indica la fecha u hora final en que se puede utilizar una vacuna alterada. La alteración ocurre cuando un vial de vacunas se traslada entre estados de almacenamiento, como de un congelador a una nevera, o de una nevera a temperatura ambiente, o cuando se mezcla con un diluyente, o cuando se perfora el vial. Para las vacunas que tienen una fecha u hora límite de uso, o BUD, el tiempo determinado no es siempre el mismo y varía entre vacunas. La BUD reemplaza la fecha de vencimiento del fabricante, pero nunca la extiende. Siempre utilice la fecha u hora más temprana cuando esté revisando las dos fechas. Por ejemplo, una vez que se ha perforado un vial, la fecha u hora límite de uso puede ser 24 horas después de la perforación, aunque la fecha de vencimiento puede estar a un mes de distancia. A diferencia de la fecha de vencimiento determinada por el fabricante, la BUD la determina el proveedor de atención médica utilizando la orientación incluida en el prospecto adjunto o la hoja informativa de la vacuna. Después de calcular la BUD, marque el vial con la BUD y las iniciales del miembro del personal que realiza el cálculo. Esto se puede hacer de varias maneras. Si solo un vial necesita ser marcado, escriba la información sobre el vial o use una etiqueta. Si varios viales o jeringas necesitan ser marcados, como cuando se trasladan de un congelador a una nevera al mismo tiempo, manténgalos juntos en una bandeja o una bolsa de plástico resellable con una etiqueta clara. La administración de una vacuna pasada a la fecha de vencimiento o la BUD se considera un error de administración. Se pueden seguir varias estrategias de mejores prácticas para evitar que esto suceda. Primero, verifique semanalmente las fechas de vencimiento de su provisión entera de vacunas. Coloque las vacunas que tengan una fecha de vencimiento más temprana en la parte delantera para que puedan ser utilizadas primero. Retire cualquier vacuna vencida de la unidad de almacenamiento y descártela. La vigilancia permanente de las fechas de vencimiento y la BUD es fundamental para el manejo de inventarios y para garantizar la seguridad y eficacia de las vacunas. Segundo, siempre revise los prospectos adjuntos u hojas informativas de las vacunas en su inventario. Sepa cuáles vacunas tienen una BUD y cómo calcularla. Finalmente, cuando se preparen vacunas y antes de administrarlas, revise siempre la fecha de vencimiento o la BUD, si es aplicable. Recuerde que la BUD reemplaza, pero nunca supera, la fecha de vencimiento. Siempre utilice la fecha u hora más temprana. Si tiene preguntas sobre la fecha de vencimiento de las vacunas, la fecha u hora límite de uso o cómo calcular el vencimiento, consulte el prospecto adjunto o la hoja informativa, o se puede comunicar con el fabricante. También se puede comunicar con los CDC en nipinfo arroba cdc.gov para obtener ayuda con preguntas relacionadas con el almacenamiento, la preparación y la administración de las vacunas. Por favor, visite el sitio web de los CDC para más capacitación y recursos para apoyar sus esfuerzos de vacunación, incluidos el kit de herramientas de almacenamiento y manejo de vacunas, el libro rosado y los módulos de capacitación en línea llamados You Call the Shots.